Muchísimo más alto. Buenos días a todos y gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo. Os vamos a presentar lo que hemos trabajado durante este trimestre en el taller de teatro. No hemos tenido mucho tiempo, pero hemos puesto muchas ganas. La obra de teatro se llama Graciela, la estrella montuera. La tonática es marunzeña con cintas de... Muchísimo más alto. Buenos días a todos y gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo. Os vamos a presentar lo que hemos trabajado durante este trimestre en el taller de teatro. No hemos tenido mucho tiempo, pero hemos puesto muchas ganas. La obra de teatro se llama Graciela, la estrella montuera. La tonática es marunzeña con cintas de... ¡Qué horror! Tengo un poco, nada de si no ves esta y esperamos los músicos. Bueno. Vaya, otra vez nos ha tocado un guardia nocturna, Jalteo. Es verdad, Ángel Pío, es la portavoz de la noturna que hacemos en este mes. Menos mal que yo casi tengo un pinto del cielo. Solo me queda darle otra manita. Pues si no me tú pintas, yo me voy a buscar a las estrellas. Hasta dentro del ratito, Ángel Pío. Hasta dentro del ratito, Jalteo. Yo soy el Ángel Pintor, con frío y calor, en noches, tarde o temprano, pinto el cielo con dos manos. Guardo en un viejo baúl botes de pintura azul, uso cada vez un tono y lejo el cielo muy mono. Soy el pintor de brocha gorda, que lo pinta, lo borda y que cada día muestra el mundo suave a maestra. ¡Caramba, Ángel Pío! ¡Qué bonito te ha quedado esta noche! ¿Tú que lo miras con buenos ojos? Lo miras aquí, Estrellitas. Tengo que distribuirlas por el espacio para que esta noche no queden ni un trocito de cielo sin manumbrar. Oye, Ángel Pío, ¿podemos cantarle antes nuestra canción al ángel Pío? Es que nos sale tan bien. Eso, eso, que nos sale muy bien. ¡Súper bien! ¡Requete bien! ¡Genial! Es que tenemos mucha prisa. ¡Arran, Ángel Pío! No seas mal y déjanos cantar un ratito. Eso, un ratito. Un momento. Un segundo. ¡Un minuto! ¡Un segundo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que me vais a volver loco entre las seis! ¡Ah, no! ¡Bien! 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 de la vida se han puesto en forma de los padres y no tenemos que irnos bien para entregarlos los eventos hemos pensado que una de tus estrellas podría ayudarnos sí, jacito, esa estrella es color albora de la que habéis hablado que se escapa del primer momento de vez en cuando para recorrer en un lugar tanto dolor de cabeza sí, esa, esa, estoy seguro de que esa podría hacerlo en la vida pues mándanos enseguida, pero estamos aquí esperando adiós, 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 adiós qué buena idea, manchor, estás hecho un índice gracias, papá y ahora vamos a prepararnos juntos mientras la estrella me cita y yo eso, que tenemos mucho que hacer y desde que se ha ido este dato salió volando como el viento no, como el viento no, como una centella como una centella no, como un rayo no, como un rayo no, como una exhalación bueno, ya está, miren, soy jacito, cuando más me necesito, no está ¿sabéis hablar con el de oír? pues dijo algo de unos chocados con joroba que vivían en el desierto sí, unos bichos con joroba unos bichos con joroba con joroba pero ahora me voy a ir ahora mismo a buscar ¿me acompaña ahí? ¡Te acompañamos! ¡Te acompañamos!